No voy a la amistadora, eh. Se las trae, eh. Ya, ya. Tenedle cuidado. Se ha puesto seria. Sí, sí, eh. Total, eh. Ha sido bastante brutal. Claro, por esa pregunta fue la que conocías a la ADM. No, yo no la conocía. Ahí está. Nice. Eureka. Ya hemos hecho el pasillo para abajo. ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué andáis haciendo? ¿Me estáis saliendo o algo? Lo que está guay es una ordenación de cofres. ¿Te animas? Es que he juntado con los míos. Bueno, tal vez será. Ponte paciente, ayude en algo. Está muy calladito. Sí, está aquí, está ahí quitándome una mano. Si quieres ayudarnos. ¿Voy a ayudar o no? Sí, porfa. Sí, sí. Está aquí, está aquí él. Está aquí Folagor. Folagor está a tope de concentrado con la construcción. Está muy concentrado. No, sí, sí. ¿La granja de mobs? La granja de mobs está... ¿Qué le pasa? Está en mantenimiento. No, mira, ven para acá. Estoy haciendo un cambio. Vente a la placita. ¿Qué placita? La placita donde tenemos aldeanos y todo eso. Si iba a ir a por pólvora y no sé dónde está... Vente a la zona de aldeanos. Ven para acá. Venga, te voy a hacer control. ¡Hola Folagor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ubu. Varrame. Mira a Folagor con inquietud. Vale, ven para acá. Mira. Mira este pasillo. Mira qué bonito. He estado... Folagor. He estado sudando en la gota gorda. Ay, mira. Me voy cojeando. Ay, 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 ay. Mi va cojeando hacia el pasillo. Tiene futuro. Mira, Ubu. Mira, Ubu. Mira, mira. Mira, ven para acá. Esto... Mira, ahí está. Sonreiría. Ven para acá. Vamos a hacer aquí una especie de hall de hangar de yo que sé qué. Donde se van a unificar, pues, lo que caen los mobs por aquí y al fondo vamos a tener el hierro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! 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 Mucho más... Mejor. Mucho más ordenado. Pero esto hay que ponerlo bonito, eh. Así que cuando tú termines tu... Tu décimo novena planta de la torre Pokémon... Si quieres... No, ahora estoy con un centro Pokémon. Oye, no hay pólvora. Si yo venía por pólvora. Ah, que... Es que yo no sé qué le pasa a la pólvora que... Que te la robas tú, ¿no? Aparte de que no... No sé qué le pasa. ¿Os mola este concepto de tener las granjas unificadas estas? Sí, me gusta. ¿Te mola, no? Yep. Yepa. Vale, bien. Me alegro. Esto lo ponemos ahí con cuarzo todo bonito. Ya veis, llega aquí y todo. O sea, es una pasada. A ver si guardamos los cofres estos y... Porque la pólvora es complicada, eh. Pero aunque nos quedemos eficaz, siempre faltan cohetes, eh. Yo tengo. No sé cuál es el spawn de los Creepers, pero... Hostia. Es raro. Es raro, sí. Vale, pues os puedo llevar cohetes. Muchísimas gracias. Barrame... Está... Está súper contento. La pólvora no sé, tío. Y los juguetes... Es que no sé cómo voy a hacerlo ahora. Papeles tenemos. Papeles sí, pero los juguetes... Papeles hay demasiados. Sí, ¿verdad? ¿Esto qué es? Pero cohetes, tío. Vale, pues... Voy a hacer una cosa, Lu. Te pongo cohetillos en el cofre de casa y así no te preocupes. Hay... Muchas gracias. Te agradezco muchísimo porque no tengo... No tengo... No sé qué pasa. Muchas gracias. ¿Y tú fuera más de cinco cohetes? Eh... Yo... Tengo treinta y cinco. Realmente. No hace falta. No. Al día siguiente... ¡Hola! ¡Good afternoon! ¡Vento al Nether! ¡Hala, Lu! ¿Qué pasa, rotilófilo? Ya voy, pa' allá. Voy pa'l Nether. Estamos en mi portal. Vamos a romper Bedrock. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Winnie the Pooh? Hola, Lu. Qué rápido has venido. Vente para aquí. Lu, no preguntes para qué queremos hacer esto. No lo preguntes. No, no hace falta. Yo también quería. Vale, vale. Sí, por eso, por eso. Por eso. ¿Para qué queréis hacer esto? ¿Dónde estás? Anda, es que he puesto un PowerDroid. ¿Estoy en tu portal? Sí, yo también, eh. Detrás, detrás, detrás. ¿Pero qué habéis hecho? ¿En el Overworld? ¡Dios mío! ¡Sí, en el Overworld! ¡En el Overworld! ¡Vamos a romper Bedrock! ¡En el Overworld! ¡En el Overworld! ¡En el Overworld! ¡Vamos a romper Bedrock en el Overworld! ¿No, Lu? ¡Claro! Vamos a ver. Oye, ¿cuándo un bioma del cielo, tío? Un hibe o algo así. ¡Eh! ¿Cómo ha hecho eso? Magia, tío. Magia. Déjame a mí. Os te he dado una... Os te he dado una. Polvos Flu. De Harry Potter, un poco, eh. Lo que has hecho. ¡Ah! Venga, Fallagor. Un abrazo. ¡Ah! ¡Es un mago! ¡Es un mago, tío! ¡Soy un mago! ¡Harry! ¡Es un mago! Vale, pues en principio, os comento cómo es, ¿vale? Ahora escape, disconnect, y se va a Rich, y de aquí nos deja para siempre, Fallagor. ¡Uh! Cuidado, eh. Utilizando todo su poder, eh, ahora mismo. ¿Cómo? Sí, está en fase 3. Está... Mira, ves todo el pelo que sale de pelo rubio largo para atrás. Sí, sí, sí. No tiene cejas. ¡Madre, madre, madre! Vale. Vale, la palanca está mal puesta, ¿vale? La palanca es aquí. Y ahora, eh... Hay que hacer una cosa que no sé muy bien cómo es, así que la tengo que revisar. Básicamente hay que cambiarse una tecla del... O sea, tú te tienes que poner aquí abajo, ¿vale? ¡Uh! Y te... Y te tienes... Tienes que mirar a una esquina súper rarísima. Eh... Tienes que ir a controles, opciones, controles, y en el clic derecho te pones una tecla para que puedas estar presionando constantemente. Básicamente para que tengas muchísimas más inputs. Si queréis hacerlo, opciones, controles, y yo qué sé, ponemos la tecla... A mí me gusta poner la tecla intro. A interactuar, colgar el bloque, ¿no? Básicamente puedo hacer esto con la tecla intro. No sé si lo notéis, pero es súper rápido. Me vuela prank, no sé por qué. ¿Tenéis un peto que me podéis dejar? Justo me había puesto yo el mío, pero te lo dejo, venga. Sí, sí, os podéis alejar un poco. La idea es que lo haga yo primero, y ahora lo hacéis vosotros si lo necesitéis. Tú, sobre todo, en tu base, Lu, que me has dicho que querías hacerlo. Entonces, estoy aquí, ¿vale? Viendo la palanca. Ahora mismo puedo clicar en la palanca. Me tengo que desplazar, y apoyándome en el bloque de arriba, casi mirando a la TTT, tengo un pistón en la mano. ¿Veis que tengo un pistón en la mano? Sí. Sí. Tengo que ponerlo justo en el momento, y ya estaría. Debería de servir eso. Es que me muero que es una prank, no sé por qué. Es increíble, es magia para mí, eh. Sí, tío. Va a salir mal la primera, eh. ¡Hostia, corre, corre! Creo que ha sido mal, sí, ha sido mal. Es que tengo que poner un siena, que me he equivocado. Ratón con la intro. Eso sí que me suena, que debía hacer tiempo un tutorial... No, hacer así con el intro, mira. Claro, claro, con el intro. Ahora, Charro, como tengo la tecla cambiada, pues estoy poniendo TNT con el intro y es un poco... Hostia. Es un poco raro, tengo que darle ahí. Vale. Vuelvo a repetir. No pasa nada si no sale, eh. Es que es la primera vez que lo hago y hay que intentarlo unas cuantas veces. Entonces, vuelvo a repetir. Con pistón en la mano... Ajá. Le doy a la palanca... Uh, creo que ya está. ¿Ahora? Creo que sí, ¿no? No. Uh, no pasa nada. ¿Y esto es ideal de cómo se ha hecho? Vaya, ahora ha seguido mal también. ¡Anda, no! ¡Ahí está, mira! ¿What? ¡Qué fácil! ¡Toma! ¡Eh, qué guapo! Me parece súper mega ultra fácil, eh. Pues... Venga, pues vete a tu base. ¿Sí? Eh, toma... Eh... Thank you. Toma... Bueno, te doy tres pistones para que lo intentes a una vez. Toma un poco de TNT. Luego lo que tengas me lo devuelves o me das pólvora, que no tengo casi. Me huela fail. Eh, toma el bloque. Toma por ahí. Eh, palancas. ¿Folagor? ¿Tienes la palanca trapdoor? Eh, sí, la tengo. Toma, te la doy. Dale la palanca. Muchas gracias. Y nada, en tu base lo haces en un momento y listo. Vale, en 0-0 lo haremos juntos todos o... Oye, ¿qué es esto? No, no, no. En tu base, en tu base. Vale. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué cojones? Ahí me puede explicar qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Alguien se ha aburrido y ha hecho esto. ¡Es un hombre, eh! Si lo medio de arriba es un hombre. Sí, sí. El nombre de la arena. ¿Esto de quién es, tío? Carlos. Ah, Carlos Dup. Juego de Carlos Pro, eh. Cuente con eso, ¿vale? Gracias. Los materiales... Ya sabes. ¡Ay, mi peto, Rich! ¡Mi peto! ¡No! ¡Qué abrón! ¡No te pides, no te pides! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Se me ha laqueado! ¡No puedo! ¡Hostia! ¡Botón derecho! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! Ah, por cierto, podemos hacer que esto... ¿Cómo podemos hacer? Mira, algo ingenioso, pero a la hora de ordenar y que quede bonito toda esta parte, el techo este, para que no tape esto de aquí, podríamos hacer... O sea, ya sabéis que si yo pongo aquí un bloque, yo no puedo abrir el cofre. Botón derecho no puedo abrirlo. Esto sí. ¿Vale? Pero ¿cómo puedo hacer? O sea, que se vea que en realidad hay un bloque desde aquí y se abran los cofres. Pues hago yo que sé, así mismo, hago una escalera y la pongo mirando para acá. Y cuando rompo este bloque, parece que es un bloque de verdad. Y esto lo puedo abrir. Con lo cual parece que está incrustado ahí y se puede abrir, señores. Aprovecha los trucos. Y nadie se entera de que en realidad eso es una escalera. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, mopo? Aquí estoy haciendo el sistema automático de separador de ítems. ¡Bien hecho, amigo! De la granja de mobs. ¡Amigo! 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 Está quedando muy guay. ¿De panita? Muy panita, tío. Muy panita, venga. Voy a ir a verlo. ¿Y por dónde se entra? ¿A la zona esta, dices? Mira, ya olvidate de esa parte. Vete por la placita. ¡Ah! Que has puesto un túnel para el otro lado. Sí, para que esté directamente desde aquí. ¡Ah, perro! ¡Bien jugado, wey! Para que tengamos tanto el hierro como esto bien ordenadito. Tenemos una sala con los ítems. Y un poquito más alejado tenemos el hierro que se vaya farmeando. Ya tiene separación de pólvora. Separación de pólvora. De hueso, de hilo y de ojito. Y ahora solo falta que hagamos el resto. Que en realidad en la granja de mobs dropean principalmente ocho o nueve ítems. Con lo cual lo hacemos simétrico y lo que no nos guste lo ponemos en un cofre extra. O sea, que ese bunker, ese hangar en sí sea eso. Que se junte el hierro y ya está. A mí mola más, eh. La movida es que este mecanismo de comparador aquí, con la redstone y abajo un repetidor y una antocha roja, hace que cambie el comportamiento efectivamente y solo pase ese ítem. Sí, sí, sí. Y ya estaría. Ya está. No tiene más. Mola bastante, eh. O sea, mola hacerlo. A mí me encanta. Sí, tío. A mí me parece una pasada. O sea, me molaría hacerlo en casa para soltar un cofre de mierda y que sea una escena así. Eso lo ha pensado también. Eso estaría... A ver, eres un poco turra, porque tienes que poner mazo de tolvas y tal, pero... Pero bueno, a lo mejor te pegaste el curro una semana y te olvidas. Eh... ¡Ojo! 3-10. Venga, va, vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. Por cierto, es verdad, macho. No nos han hecho casi pranks en élite, eh. Eh... Lo que llevo yo diciendo... Vamos, lo más... Esto es élite roll. Élite prank fue élitecaz uno. Pero... ¿Por qué, tío? Podríamos ponernos con una rachita guapa, eh. Eso lo digo yo, pero... Yo tengo una racha muy buena. Y dije, bueno, vamos a... A rolear un poquito. ¿Sí, tío? Sí. Ah, bueno, lo de las campanas. Regular. ¿Regular? ¡Fue la pedazo de prank! Vente para acá. Esto es Ricardo. Un poco bien, pero un poco... Coña de hacer. Es lo guapo, tío. Es lo que tiene las pranks. Sí. Menos... 3-10. Menos 2-65. Ah, mira, aquí tiene una... ¡WOLO! Chaval. ¡WOLO! Mira, 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 mira. Dios, qué pedazo de granja más tocha. 2-65. Hola. Vamos para allá. Que han hecho... La granja gigante de Pilgrims, ¿no? Sí. Mira, nos va a dar un librito de estos. Sigue la línea. Amiguero. Aquí estamos. Qué guapo, tío. Ah, este tiene una granja de... ¡Dios! ¡Qué guapo! Lo que se ha marcado. A ver, a ver, a ver. Se os... Se ha salido la pinza. Está guapísimo. Se la han currado. Tienen a estos tíos todo el rato comerciando toda la vida, ¿no? ¡Dios! ¿Qué nos está dando? ¡Dios! Piedra negra infinita. Mola un huevo, chicos. Tiene un huevo, gente. Está guapísimo, tío. Muy guapo esto. Está marcado, tío. ¿Y qué están haciendo aquí? ¡Dios! ¿Qué están marcando aquí? ¿Un círculo? Mira esto. Pero se os está yendo la pinza, tío. A esta gente, tío. ¡Hola! 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 ¿Dónde está el osito adorable? ¿Eh? ¿What? ¿Cómo está alguna súper mono? ¿Perdona? ¿Qué? Ya empezamos. ¿Cómo? Me voy. Os quería pedir perdón porque siento que estos días lo mismo me pasa un poquito con el rol y pues quería venir a pediros perdón. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Estoy muy ñoña. También te lo digo. Disculpa. Disculpas aceptadas. Realmente no ha pasado nada. Simplemente hoy tengo un día ñoño. Entonces me he levantado así. Sin más. Pero nada grave. Está bien. De vez en cuando, un día de esos, entra. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Y este hombre? El Folagor. El Folagor. Están con el gas, ¿no? Hola. ¿Estáis por donde la base de team tenemos? Sí. ¿Y podéis ir a donde los beacons? Sí. Aquí estamos. ¿Y podéis ir a la torre de Folagor? Sí. Vamos para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué bonito! ¿Puedo ir? Sí. Vale, voy a ver qué tal. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ojo? Ya la estáis escuchando, ¿no? Sí. Un fucking gas. ¿Os mola la alfombra que le he puesto en la casa a Folagor? Está guapa, tío. Es una alfombra para los pies. Para los limpias. La alfombra queda guapo, eh. ¡Mega guapísima! Si pasas así, te los limpias. ¡Ostras! ¡Oye, fuera! ¡Limpito, limpito! Está guapo, eh. Está guapo, eh. El problema es que la aspiradora no se la ha montado aún la aspiradora para limpiar la alfombra, pero bueno. Está guapo esto, eh. Métete dentro, tío. Métete dentro del gas. Mira, salta y métete dentro. ¡Qué guapo! Aquí abajo no se escucha. Está guapo, tío. Esto que se ha marcado en… Escúchame, mira si se escucha, porque es lo que me raya. Se escucha… Te he dicho, se escucha… Siempre. Va a ser esos… Siempre. Siempre. Siempre va a ser aquí. Pero bueno, pero ya está. Si te hace ilusión… Me parece… No, pero me refiero, en tu casa. Se escucha en tu casa. Se puede bajar. Desde la de luz, sí. Desde la de gonad, no. Aquí no se oye, Lu, tío. No se oye aquí. No, no. ¿Seguro? No se oye. No se oye, aquí no se oye, eh. ¿Y desde esta parte? En el borde tampoco, en el borde tampoco. ¡Hala! ¿Me puedo meter dentro del gas? Vale. Te lo puedes quedar. ¡Sí! ¡Has visto, Gigi! ¡Chavales! Te lo puedes quedar, te lo puedes quedar. ¡Qué guay! Te lo puedes quedar. ¿Y aquí quién está? ¿Hetchum o no? Ahí está. No lo encantó. Se ven los tentáculos y queda increíble. Podrías empezar los vídeos desde aquí. ¡Ey! 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 ¡Un nuevo vídeo! ¡Ja! Bueno, yo te lo dije, tío. Te dije que te iba a traer un gas y tienes aquí a Mega Gengar Shiny. Buenísimo, eh. Me has pagado. Yo soy feliz. Un abrazo. Yo me tiro vampiro. ¡Chau, Luis! ¡Que vaya bien! ¡Chau, Luis! ¡Chau, Luis! Están entrando más estos días. Eh… Me voy a ir durante 15 minutos. Voy a dejar esto abierto. ¿Sí? Y os habláis. Podéis hacer lo que queráis. ¿Que te vas 15 minutos? Sí, porque tengo que bajar. Estoy solo en casa. Tengo que bajar al perro. Vale, vale. Ah, vale, ok. No te preocupes. Oye, momento para para plantear a Fola. ¡Matamos al gas! No, 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 eso no. ¿Eh? Hostia. Y se lía, eh. Una prank rollo cubrirlo y que no… No parezca que estaba… Es el momento. Venga, venga, venga. Son 15 minutos, ¿no? Eh… Pistón, pistón, pistón. Pistón, corre. Un pistón. La vas a liar, tío. Lo vas a matar. No, 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 no. No se muere. Va a estar… No se muere. Que se dice antes de que algo muera. Ay, Dios mío. No va a morir. Te juro que no va a morir. Yo no quiero participar. Pero si es una pasada. Que vaya aquí, tío. Que se vaya. Estás seguro que no muere. Pero a ver si él para quitarlo lo matas. Es imposible. No, no. Es imposible que muera. Comprobado. Me da un poco de miedo. Pero bueno, me fío. No, no, no. Esto es eliterol. Es eliterol. No es eliterol. No, no, no. Chicos, no pasa nada. No, no. Voy a ayudarte, voy a ayudarte. No, no, no. Después… No, no. ¿Qué está pasando aquí? Pero… 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 Pero Lu. Solo te pido una cosa. Luego lo quitas tú. Porque me da miedo que fuera para quitarlo. Lo mates sin querer o algo así. Y me da algo. O sea, no sabes dónde te has metido. Está… Está cerca el Folagor. Entonces se puede hacer una prank súper chula. Ah. Está haciendo una prank afuera. Mis compis no quieren. A ver, a ver qué necesitas. Pero si se muere es culpa tuya, ¿no? Si se muere es culpa tuya, ¿no? Si se muere es culpa tuya. Yo si se muere no es culpa a mí. Yo no sé nada. Tenemos unja de mobs. Esa Folagor. Esa Folagor. Esa Folagor. Esa Folagor. Esa Folagor. Ah, Folagor. Claro, tío. No es a Glass. Es a Folagor. Ah, vale. Qué susto. No, tío. Que es a Folagor. Que es corriendo ya. Es ya. Vale, vale, vale. ¿Qué necesitas? Pistón. Pistón. Reston. Un mecanismo con observers. Y observers. Corre. Y obsidiana. Y obsidiana ya. Tengo obsidiana. Tengo pistón, tengo pistón. Falta reston. Y obsidiana. Come on. Y observers. Me cojo una barca. Lo muevo. Es donde lo llevamos. ¿En barca? Esperad. ¡Oh! 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 Ya está. Hace muchos tiempos que no juego igual a este horario. Y... Hay cosas raras. Vale, entonces. ¿Cómo lo puedes hacer para subirlo a un bloque? Ya, ya, ya. Esperen. ¿Qué queréis? ¿Subirlo? ¿Con una rienda podemos...? No podemos tampoco. ¿Y empujarlo? ¿Con una caña? ¿Con una caña? ¿Con una caña? Sí, sí, se puede con una caña. ¿Con una caña? Sí, es muy sencillo esto. A ver, tengo una caña a tocar. Tengo. Pero no puedes morir, ¿no? Eh... Luego lo hablamos. Mayichi, estás colaborando, eh. Eres cómplice. Lo siento. Yo no quiero que muera. Yo no hice nada. Aún no soy cómplice. Yo tampoco quiero que muera. Pero estás participando. Si se muere, un granito de arena has puesto. Claro, claro. Eso sí es verdad. Tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona esta prank. Digo, de verdad. Ahora te lo enseño. ¿Tenéis observers o no? No, no, yo no tengo. ¿Si tengo qué? Observers. Cinco, dios mío. ¿Cómo que es solo uno? Las movidas están. Corren en... A ver si funciona, eh. Espero que funcione, tíos. Le voy a poner tres. ¿Hay que ponerlo abajo del pistón? Eh... La movida es... Aquí voy a poner dos observers que dos... Aquí están. Que se miren entre sí. ¿Vale? ¿Y ahí? Ajá. Uno se va a mirar entre sí al otro. ¿Vale? Y van a dar impulso de redstone. ¿Vale? Entonces esto va a bajar. ¿Vale? Y esto va a estar así. Ya está. A ver si funciona. Un poco más. Vale. Entonces... Esto... Ahora a ponerle... Qué malo es, Luis. Hay que bajar un poquito y ponerle obsidiana. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Ah, pero... Lol. Pobrecito. Buenísimo. Me gusta. Me gusta. Ya está, tío. Ay, me siento mal. Que te sienta mal. No, que me siento mal por él. Está muy bien. Está muy bien. Una planta de obsidiana. Qué viejo recuerdo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Venga. Así me gusta. Así me gusta más. Y a ver. Mira, si cambias el bloque de pistón con el pegajoso con el bloque de endstone. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Pero, o sea, me encuentro aquí con la... 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 la máxima, ¿o qué? ¡Hijos de puta! So, a 1, 2, tí...